Hola, ¿qué tal? Soy Flavia Carrera, sexóloga. Te invito a que me sigas a través de mis redes como Sexplicándote. Ahí encontrarás información sobre sexualidad. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes una de las preguntas que me llegó esta semana y me parece bien importante que podamos conocer acerca de la educación sexual hacia los niños y las niñas. Me escribe una mamá que se encuentra muy preocupada porque descubrió que en un teléfono celular que tiene su hija de seis años había búsquedas de imágenes de personas desnudas. Entonces, pues digo, la primera pregunta que me hace es si esto va a originar algún problema en su hija. Y la respuesta es no necesariamente. La verdad es que el observar cuerpos desnudos a los seis años, pues no necesariamente podría originar alguna consecuencia negativa en los niños y en las niñas. Y esto también va a depender de la forma como se aborde el tema en casa. Lo que me comentaba esta mamá es que, pues, sintieron mucho miedo, incluso hubo enojo. Y como esta cuestión, sobre todo, de no saber qué hacer y cómo actuar. Bueno, a los seis años es bien importante reconocer que los niños y las niñas tienen mucha curiosidad por todas las cosas. Por cómo son las cosas en el mundo, por cómo funcionan las cosas. Se vuelven así como prácticos y andan investigando cómo funcionan las cosas, cómo están hechos los juguetes, por ejemplo. Entonces, es una parte importante que se vive a esta edad. Y parte de esta curiosidad tiene que ver también con conocer el cuerpo. Entonces, es esperable que un niño o niña de seis años trate de ver cómo es el cuerpo de las demás personas, sobre todo de personas adultas. Y entonces, pues, podremos encontrar conductas como quizá estar buscando el momento de poder ver el cuerpo de papá o mamá. Quizá de estar espiando, tal vez, para poder ver el cuerpo. O lo que sucedió en este caso, ¿no? O sea, una búsqueda en internet para ver, conocer cómo es el cuerpo. A ver, aquí hay algo bien importante. Este, hay que hablarlo. La verdad es que es un tema que hay que hablar, que hay que comunicar con los niños y las niñas. Este, si se descubren este tipo de conductas. Sobre todo, si el niño o la niña espían, o sea, si lo hacen como con este, esta cuestión de esconderse, que no sean descubiertos o descubiertas, están espiando, o bien están realizando una búsqueda sin comunicarle a su papá o a su mamá, habría que checar cómo bien hay que estar sucediendo. Y lo primero que hay que verificar, como personas adultas, es cuáles son nuestras propias creencias con respecto al cuerpo, con respecto a la desnudez, con respecto a la sexualidad en general, con respecto a la sexualidad en la infancia. En que un niño o una niña ve un cuerpo desnudo, simplemente representa eso, representa un cuerpo desnudo, quizá podrá observar los cambios y podrá sorprenderse de las diferencias, pero no irá más allá, porque nuestra mentalidad adulta, pues igual iba a empezar a formular ciertas cuestiones que le estamos asignando a los niños y a las niñas, y no necesariamente está pasando eso, simplemente es curiosidad de saber cómo son los cuerpos. Si hay esta situación de que se hace escondidas, entonces sí habría que hablarlo con nuestro niño o nuestra niña. Y de verdad, hablarlo desde el amor, hablarlo desde esta cuestión de comprensión. Abrir también nosotros, nosotras, nuestro campo de curiosidad y poder explicarles lo que esto significa. Poder buscar, o sea, decirles, sabes que sí, estoy viendo que tienes la curiosidad por conocer el cuerpo de las personas. Cuando suceda esto, cuando quieras conocer, lo ideal es que me preguntes a mí, que le preguntes a tu papá, y te vamos a ayudar y te vamos a acompañar, porque sí corres un riesgo al entrar a internet y puedes encontrar información o puedes encontrar imágenes que no son adecuadas para tu edad. Entonces sí es importante que no lo hagas a escondidas, que nos preguntes, y nosotros, o yo con tu mamá, o yo como tu papá, te podemos explicar y te podemos ayudar. Una de las cosas que funciona muy bien para esta curiosidad que tienen los niños y las niñas a esta edad es permitir la desnudez en casa. Digo, y esto conlleva también otras situaciones, ¿no? Pero digo, permitir la desnudez en casa, permitir que los niños y las niñas a esta edad puedan conocer el cuerpo, tanto de mamá como de papá, va a disminuir la curiosidad de andar buscando por otros lados como es. Pero ojo, la desnudez en casa solamente se permite si las personas adultas lo quieren hacer, si se sienten cómodas haciéndolo. Porque tampoco se vale que digamos, si hay desnudez en casa, pero entonces me tapo, o si hay desnudez en casa, pero pues me pongo ropa interior, porque entonces el mensaje va a ser contradictorio. Sería como de verdad que la persona adulta se sienta cómoda mostrando su cuerpo, y los niños y las niñas la verdad no va a representar ninguna problemática el poder ver el cuerpo desnudo de mamá o de papá. Y bueno, y a esta edad, estamos hablando de los seis años, ¿no? Entonces sería una de las opciones. Ahora, si definitivamente como personas adultas decimos, no, no me siento cómoda, o no estoy de acuerdo con la desnudez en casa, entonces poder hablar con nuestro hijo, nuestra hija de seis años, y decirle, mira, la búsqueda que has hecho en internet, pues no es apropiada, porque te puedes encontrar con cosas que no son adecuadas para ti, pero mira, ¿qué te parece si buscamos unos esquemas, unos dibujos, donde yo te pueda mostrar cómo son los cambios del cuerpo, ¿no? Entonces todo esto, todo esto va a ayudar, y todo esto va a bajar también la ansiedad que produce el hecho de que los niños y las niñas se estén buscando en internet. Sí es importante que si estamos otorgando un dispositivo electrónico a niños y niñas, sí tengan los suficientes candados para que no accedan a información que no es apropiada para ellos, porque digo, no es lo mismo ver un cuerpo desnudo a encontrarse con escenas, por ejemplo, de pornografía, ¿no? Y eso sería otro tema diferente que pudiéramos, que pudiéramos tratar. Entonces, si tú estás en este caso, como el de la mamá que me escribió y que está muy preocupada por esta situación, te diría que no hay problema si vio un cuerpo desnudo y que hay que aprender a manejar esta situación desde el amor, desde la comprensión y desde la curiosidad que le origina a tu hijo o a tu hija estar buscando este tipo de imágenes. Cuidarlos, protegerlos, poner candados parentales, abrir la comunicación ampliamente con ellos, con ellas, permitirles la búsqueda, pero con compañía de siempre de una persona adulta y de imágenes que sean apropiadas para su edad. Yo espero que con esta explicación quede resuelta y sobre todo disminuya la ansiedad en aquellas familias donde se ha presentado un caso similar. Que tengan extraordinario día, que les vaya muy bien. Les mando un abrazo. Yo soy Flaya Carrera, sexóloga, y nos vemos a lo siguiente. Bye.